Nunca nadie te amará, jamás De esa forma en que te amo estoy seguro Es un grado que ha llegado a tu amor Es un grado muy difícil que alguien llegue a superar Pero no, no interpretes mal Yo sé bien que no te falta quien te quiera amar Es que hay en nosotros dos Una historia que parece imposible de borrar Tanto pasado, tantas carizas Tantos recuerdos para soñar Es trayectoria que no se olvida Yo sé que nadie me podrá igualar Me refiero a mi derecho de antigüedad No puedo seguir tan cerca De ti, viviendo como dos extraños Se muere el deseo de hacerte reír Me cuesta entender, tú no eras así Cambiaste toda la balsura Ya de la amargura la que vive aquí A menos que se caiga el cielo Todas las estrellas dejen de existir Yo nunca dejaré de amarte Como me enseñaste a ti sin mi afín A menos que vaya al infierno No te llevaría pegadita a mí Al menos si que lo intentemos Al menos deja que este amor Te vuelva a ser feliz Al menos deja que este amor El aplauso para Son de Oro Salud para los pollos Gracias, compa todos Se muera junto a ti